¡Muy buenos días nochitas! Depende de cuando estén viendo este video Soy Yayo y estamos aquí en Pokémon Gaia Lock Estamos donde dejamos el episodio anterior Después de haber peleado contra Varia gente, después de haber hablado con La líder de este gimnasio de Ciudad Atzai, porque recuerden que tenemos que Conseguir una chave para que nos dejen pasar A esta parte Porque, no sé que pedo está aquí Ya, tenemos que encontrar la llave de montacargas Debe estar en alguna parte Depende de él Y, como ahí hemos casi media Hora buscando la maldita llave que no salía Al parecer estuve investigando en En internet Obviamente, porque cuando pasa eso No me gusta hacerlo, investigar guías Pero cuando me quedo súper atrapado Y que no me da la cabeza para encontrar O resolver el problema que me acongoja O ocupo las guías básicas y hermosas Así que es por acá Vamos a hacer un Pokémon Esperemos que sea un Shiny O de mierda Voy a poner repelente porque paso de que me estén molestando Un Pokémon de aquí basura Y... Y así Ok Vámonos Y continuamos Aquí Y adivinen ¿Dónde está la llave? La llave está aquí, miren Encontró la llave máquina Y de aquí ya nos salimos Y nos vamos hacia abajo para irnos hacia allá Pero antes de eso Vamos a poner un repelente porque paso de que me estén molestando Pokémon que no voy a capturar Vamos a ver Dejamos buscar los máximos repelentes ¿Dónde están los máximos repels? Vamos a hacer los máximos repels porque duran un poquito más Son 250 pasos Y los otros son 150 A ver No Son 100 200 Son 200 Me acordaba que eran 200 Igual No sé cómo me Cómo se vale la iluminación Igual así no Porque así de tiro no Así mínimo nos ponemos aquí para que me dé más lucecita Recuerden que como les platicé ayer Estamos como que haciendo cambios acá en mi casa Y todavía no me acomoda bien para como estaba antes Porque esa El setup de antes ya no lo tengo así que Estamos cambiando este rollo Para que Ya me sienta más cómodo y estamos Y tú buscas lo manejas Porque si prendo el foco de carga y mientras está el ventilador No se ve bien porque O sea se ve bien pero No me gusta porque Me da la luz a espaldas Y no me da de frente la luz Así que ¿Encontraste la llave? Bien hecho ya yo Habla con ese sujeto para que mueva el montacargas Y descubra Descubramos que hay abajo Que hay abajo de este lugar Porque no quiero hablar de nuevo contigo esa llave Recuerden que por favor te pido Si estás viendo este momento del video Deja tu like Suscríbete, comenta cualquier cosa Ya sabes Sobre todo tu suscripción Que me supolla mucho para que creas tu canal Tu like Para que Youtube recomiende mis videos Y tu comentario para yo platicar contigo Encontraste la llave Bien De todas formas no me pagan lo suficiente Mover el montacargas Y ahora bien Si viene aquí y que No se que va a pasar aquí Buen trabajo Yeyo Ahora vemos que esta sucediendo ahí abajo Vamos a ver que esta pasando Tengo el equipo curado Si no me equivoco Si lo tengo curadisimo Así que vamos a meternos de ella Vamos a meternos de lleno aquí ¿Oviste eso? Debe haber mas personas aquí Tratemos de desmayar la atención Eh, pero no tengo destello Eh, pero no tengo destello Me dan la MO destello Recuerdo que no la tengo No me da No me da Vamos a... Una pokébola Tengo como cuatro cientos No es como que los ocupe Pero bueno ¿Ves esas cajas? No veo ni madre ahí wey Podemos ocultarnos detrás de ellas Escuchalo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Noche Creo que hemos esperado lo suficiente Si no hacemos nada Podríamos perder nuestra oportunidad Por favor Morgana Pasemos a la fase final El mundo está por descubrir La causa de las sacudidas Recuerda tu lugar, Noche Tengo nada de esta raza aquí Si no fuera por tu competencia Ya habríamos tomado la región Sin embargo Estoy de acuerdo Que debemos acelerar nuestros planes ¿Eunice, Reggie Ice Ha dejado ya su letargo? Si, líder Lo preparé para la siguiente misión Es una buena noticia Ezequiel ¿Cómo está Reggie Steel? Sigue durmiendo Pero no es necesario Para la siguiente misión Deberíamos apresurarnos Mientras aún tenemos El elemento de sorpresa Todas nos hemos enfrentado A las posibilidades Del profesor Red Bull Seguro que nos están buscando Me desconcierta Que los tres hayan pedido Contra simples niños Tendré que encargarme De ellos personalmente Reúnen a todos Y empezaremos la fase final En la cumbre Ignis Si, líder Cumbre Ignis Tenemos que ir para allá Ya lo oyeron Pongámonos en marcha En noche Deberían ser unos ratatas Casi nos descubren, gente Lo que sea que significa La fase final no puede ser bueno Salgamos de aquí, Yayo Ay, profesor Red Bull ¿Cuánto tiempo, güey? Ahí están Yayo, mis ayudas Les presento Marina Conocí a Charles hace años Ya era hora de que nos reunirán Pues de nuevo Ojalá fueran mejores Ojalá fueran mejores Ojalá fueran mejores Ojalá fueran En mejores circunstancias Esta ya nos está contando Lo que está pasando Lo que ha pasado Los tres Elder Knights estaban ahí Respondían a una anciana llamada Morgana No conozcaban a llamar así Ni yo ¿Qué dices, Yayo? ¿La conociste en las ruinas Reliquia? Debemos ir tras ellos Coincido, pero puede ser peligroso ¿Qué dices, Yayo? ¿Nos vemos ahora? Vámonos Bien, no esperamos más de tiempo Cumbre Ignis Wow, antes no llevaba No nevaba aquí Qué extraño Creí que esta cumbre Estaba sobre las nubes Vavimos al Templo Apex Vámonos Aquí hay algo No, no hay nada ¿Una MT? Ah, no puedo agarrar Lo voy a agarrar Ojalá sea... Sea... ¿Qué MT les guste, chavales? Que sea la MO27 Encontro la MT Tengo en cuenta por el pasado Es una buena MT Eh... Bueno Es una buena No Es increíble Templo Apex El jueves El viernes va a haber video doble Y el sábado también va a haber video doble Gente Porque esta semanita si va a ser Puro episodio de Gaia Y el... Viernes, sábado Y domingo serán con doble episodio Igual intentaré subir hasta tres episodios Videos Ok Qué silencioso Qué silencio Qué silencio Eh sí, quizá los New Velders no... Morgana Parece que Eunice Enoch Y Ezequiel Estaban en lo cierto Nos han estado siguiendo para interferir en nuestros planes Es una lástima que lo vayan a detenernos Pues voy a poner el fin en este momento Contra Morgana Que pinche nombre de... Super villanica de... Mis magis Contra Juanito Juanito es nivel 47 Igual somos más rápido Que vamos a hacer ida y vuelta Me metemos a... Por terra Porque tengo triturar con él Con Jair Me metemos a Shagir Y ya... Tengo planeado ya el siguiente juego gente Pero estoy intentando... Bueno, trae falta mucho para el juego Pero... Por lo que estoy viendo ya casi estamos... En los finales de serie Eh... Va a ser un juego chido porque va a ser Hard Locker Con vidas gente Y 100% Locker Locker Este Locker lo puse Locker Pero no es Locker Lo mal por ponerlo Pero va a ser 100% lo que es el juego Es hacer Y... Pinta... Pinta... Pinta bien Es una región totalmente igual que esta Pero intentaré ver como... Como me funciona Porque lo importante es que me funcione bien Y que vaya bien Pero trae falta mucho para eso Nomás de documento Para que se hagan una idea Si... Vamos a hacer un triturar Y lo mandamos a... A la verba Quiero hacer episodios largos Bueno, no tan largos Pues igual 25 minutos Para que no sean tan... También tan pesados Porque... Fundo Fundo... El episodio de ayer Que vieron ayer Se subió tarde Por lo mismo que yo llego a mi... Yo llego de la escuela O sea... Salgo de la escuela a las 5 A mi casa llego... Rollo... Cinco y media Eh... Cinco veinte Si me va bien Hago todo rápido O sea... Si no me tardo en... O sea... Llego... Eh... Lo primero que hago es... Fuente cambiarme... Como resaltarme la cara Porque pues... El calor que hace es tremendo Y... Todo el día en chinga Y después ya me pongo a... A... A editar Y la edición se tarda un poquito Porque pues... Por el... Por lógicas Sigile... 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 Es tipo volador... Disparado de gente... Es bostezo de cansancio... Bueno... Padezco drogadicto... Padezco drogadicto... Padezco drogadicto... Tengo veintiún años... Y padezco de sesenta y siete... Está cabrón... El vicio está duro... Ay no... Qué cosa es... Aguanta bastante bien... Por el reflejo... Porque si no fuera por el reflejo... Ni de pedo... Aguanta el golpe... Voy a hacerle un avalanche... Igual le hago más daño psíquico... A ver cuánto me quita... Porque... Zero no es un Pokémon... Que aguante mucho... Por el lado especial... Mira lo que le hace... Con... Avalanche... Aguante a Trevi... Porque Trevi es un tanque... Por el lado especial... Aguanta... Bueno... Por el físico también... Es un Pokémon que aguante... Pero sobre todo por el especial... Bueno... Ojito... A ver... Este... Tiene... Más modesto... Doscientos cincuenta... Y... Doscientos cincuenta y dos... En... En... En el ataque especial... Y... Gafa... Elegida... No sé por qué... Está pegando... Bastante duro... Un Shigili... Que recuerdo... Igual el nivel influye... Porque pues... Lo tengo a nivel bajo... Un Drapion... Un Drapion es veneno siniestro... Puedo meter a Jair... Pero está muy tocadito... Así que vamos a meter a Fidalgo... Fidalgo le va a hacer... Un... A Zorf... Mega evolucionamos a Fidalgo... Que también tenía bastante... Que no lo utilizaba Fidalgo... A Karim... Mega evolucionamos a Karim... Y... Vemos... 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 Igual... Siento que... Me da... No sé qué me da... Pero siento que hace bien como que el evento final del... Si... Recuerden que todo juego de Pokémon tiene su evento final... Y normalmente siempre es... O antes de la última medalla... O después de la última medalla... Pero siempre... Normalmente... Lo común es que siempre es antes de la última medalla del evento final... Luego pasas ese evento... Luego ya vas contra la última medalla... Y luego ya te pasas a la calle Victoria... Que diga Pokémon... Que acabas el juego... Siempre es así los juegos de Pokémon... En muy raros casos... Pasa de que es después de la última medalla... Gengar... Mantenemos a... A Karim... Porque... Mi equipo está un poco de... Puedo meter a Fidalgo... Porque Fidalgo tiene toda la vida... Y... Me puede hacer algo daño... Pero está el 49... Pelea Gengar contra... Mega Gengar contra... Mega Blastoise... Igual Gengar la tienes de ganar... Porque me va a pegar primero... Aparte que Gengar es un Pokémon... Que pega bastante duro... Y sobre todo... Si usa Bola Sombra... Que pega con Staff... A favor... Y me lo... Aguanta con huevo... Con nueve pieces... Me quito... Muy poquito gente... Hay que suicidar a un... Puchalmón... Es que Fidalgo ni de verdad aguanta... Vamos a saltar a Trevi... Que Trevi ya tiene... No... Toma Trampa... Haga... Haz algo de... Bola Sombra... Eh... Karim... Eh... Perece... Perece en este combate... Si Karim... No pasa nada... Es un... Algo normal... Que pudo haber pasado... En este juego... Llamado Pokémon... Eh... Roca Filada... Escavar... Va a salir un... Es... Roca Filada... Va a matarlo... Porque... Es un Pokémon... Que... Pega mucho... Muy rápido... Pero... Aguantando golpes... No es el mejor Pokémon... Que existe en la vida... Que aparte... Ya tiene menos de la mitad de la vida... Así que... Era fácil... El Fidargo... Te aseguro... Voy a meter un golpe... Porque... Fidargo... Es un Pokémon muy bueno... Es muy poco... Muy infravalorado... Muy... Infravalorado... Si... Ahora entiendo como fue... Que mis Zelda Sniper... Dieron contra ti... Pero al menos... Ha ganado tiempo... El primero ya debe ser nuestro... ¡Hala chaval! Los cayeron los municipales... Tengo la placa ídolo... Eunice... La tiene un científico loco... Buen trabajo ahora... Dregi... Gas... Será nuestro... No... La placa ídolo... Si... Ahora que la salida está colapsada... Esta será vuestra zumba... Mucha suerte intentando escapar... Por muy inútil que eso sea... Hasta nunca... Giripollas... Casi casi... Vaya... Yayo... Vaya... Yayo... Isaias... Lo siento mucho... Ninguno merece acabar así... Cometí un error al reclutarlos... No se ríen al profesor... No digan mamadas... Empiezas a sonar como yo... Cuando pierdo contra Yayo... Pichos perdedores... Si algo he aprendido de eso... Es que rendirnos... No nos lleva a ninguna parte... Debe haber una salida secreta... O algo así por aquí... Los elders de Octus... Los ponían en todas partes... Además... Morgana salió por algún lado... Es cierto... Todo se ha buscado... No entiendo ni verga... Lo siento Yayo... Me perdí mis pensamientos otra vez... ¿No crees que este pilar... Se ve sospechoso? Si examinan la dieta... Es verdad que oculta algo... Tal vez sea la salida secreta... La fuerza de mis lláraos no ayuda... O sea... Yo... Lo sabía... Esto nos llevará a lo que buscamos... Los hipnotizó... Con el poder de la luz... Es que esta madre es nueva... Y me gustan mucho... Tal vez no le... No le agarra mucho la onda... Que digamos... Así me... Así me... Así... No... Así me veo más a mal... Y parezco... Así parezco... Así es normal... Normal... Bien hecho Marina... Y ya yo... Lo sé profesor... Lo ve profesor... Hay que ser optimistas... No diga mamadas viejo... Perra boberde... Ser optimistas y tener un yarado... Y si... Bajamos ya Marina... Bueno... No quiero que lo tomes a mal... Pero Charles... Tú no tienes ningún Pokémon... Sería mejor que esperes aquí... Ya yo... Yo iré a mostraros los Neagulders... Si sabías puedes quedarte y cuidar profesor... Qué faena pequeño... Cállese pinche chamaco... Qué pasó con eso de ser optimista... Si los Pokémon de... Ay... Los míos se debilitan... Necesitaremos que los recuperes... No podemos arriesgarte... Ay... Eh... Está bien... Ahí quedó... Vamos allá... Y que dice... Profesor... Estamos tú y yo solitos... Si sabías... Estamos tú y yo solitos... Si sabías... Ahí hace... Ahí abajo se ve... Eh... Manolo... Abajo está Manolo... Que se mueve... Está bloqueado... Pero parece que se puede pasar... Por acá... Un Pokémon derrota... Que no quiero... Es un Pokémon... Un tipo Dragora... Que hay interesante... Es que ya tengo uno en la... En el PC... Que es... Este... ¿Cómo se llama la evolución de Woodra, wey? Ese es... Que digo Woodra... Y el otro... No me acuerdo... Gumi... Tengo a Gumi... En la... En la... En la PC... Un buen repelente... Porque... Paso... 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 ¿Qué es esto? Tengo que las cosas... Te siento algo extraño dentro... Si... Oh... Jejeje... Oh... ¿Qué? A la... ¿Qué? Ya... ¿Cuántas putas tengo un Regirock? Pues por de hecho... Machada... Ah... Me duele la mano... Ah... Me duele la mano... Te voy a morir... Vamos sobre esto... ¿Tengo Pokeballs? No... No puedo usar... ¿Tengo a los 3 Regis? No... No quiero usar objetos... Coño... Nomás tengo a Regirock... Eh... Regirock... Es un poco nunca mejor... Bueno... Creo que es Registeel... De los 3 Regis... Es el que mejor ataque tiene... Creo que este... Es el que mejor ataque tiene... Y el otro... Creo que es el mejor ataque especial... Que tiene... Obviamente... Los Regis me gustan... ¿No? Es un poco más... Oye... Ehh... Oye... Oye... Claro... A Willyreck le van a gustar... Porque son golems... Un golpe... Y lo matamos... Totalmente... Random ese pedo... No se ni que pedo... No se ni que está pasando... ¿Viste? Ya yo, estás bien Escuché un ruido muy fuerte Y de pronto La gran loca desapareció Fui a buscarte Te encontré aquí con los ojos En una especie de trance Dice que fue por tocar la estatua Eso es muy extraño Y se va a la verga Como que no le importa Totalmente rarísimo La verdad Aquí hay como un tipo de cosas Pero no me da opción de nada Acá está bajo Marina Acá hay otra Acá hay unas escaleras Así que vamos a investigar un poquito acá arriba Y veamos qué pedo El camino se vive de aquí ¿Por dónde vamos? No sé ¡Ah! Se escuchó, guapo Se escuchó un ruido, gente Aquí no hay niña de arriba Vamos para allá ¿Qué estará pasando aquí, gente? ¿Qué estará pasando aquí? Lo que pasa es cuando Cuando topas con algo ya Super de juegos antiguos No, no Si hay un evento Rey gigas Que no me gusta para nada De los reyes Creo que es el que menos me gusta Y el rey draco El que más me gusta es Rey rock Y este güey Rey gas Rey machada Más de crítico Matelo Eh, pero ¿A poco si peleo Me reinicia hasta acá? ¿Qué? ¿Qué huevos es este güey? Don Berguero le dicen Vamos a pelear A ver A ver A ver Este Corona antigua Aquí se ve una corona antigua Pesada corona usada por civilizaciones antiguas Es muy popular Algunos círculos Ok Aquí se ve más Ok Eh No sé qué pueda pasar, gente Igual pasa algo aquí Yo siento que mejor mañana peleamos Vamos a pelear Fuck it Super fácil Aquí hay otro objeto La mete 0-2 La mete La mete es de los 2 ¿Cuál será? ¿No será Garra o dragón? Bueno Si no me equivoco Es de Garra o dragón Ahí está Pero para que vean Que sí se ve Puchamón Perras Bellacosos Ahora Ok Vamos a dejarlo aquí Porque igual saliendo de aquí Pasa algo Vamos a dejarlo aquí Mañana continuamos con más Vamos a ver qué pasa Con este pedo Ok Espero que les haya gustado mucho este video Por favor dejá tu like, suscríbete, comenta Cualquier cosa Y ya sabes Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Adiós Cuídense mucho Putos Los quiero